Muy buenas noches, buenas noches. Es un honor para la Universidad Internacional de las Américas contar con la presencia de cada uno de ustedes, participantes de esta charla. En este acto, la segunda charla, la segunda exposición del segundo día de la Semana de Investigación, precisamente en colaboración con el Departamento de Investigación que ha hecho una gran labor durante esta semana. En el marco de la Semana de Investigación, damos inicio oficialmente a esta charla que se ha titulado Justicia Constitucional, Retos y Objetivos del Siglo XXI, tema de relevancia actual y que estoy seguro nos impactará académicamente. Primeramente, quiero externarle un saludo cordial y agradecimiento al invitado especial de esta noche, el magistrado de la Sala Constitucional, doctor Fernando Cruz, quien nos acompañará en carácter de expositor esta noche. Es un honor contar con su presencia, don Fernando. De igual manera, le damos la bienvenida y un cordial agradecimiento por estar aquí esta noche al doctor Máximo Sequeira Alemán, el rector de la universidad, también al licenciado don Oldemar Fallas Navarro, quien es el director de carrera de derecho y al máster Juan Luis Yusti, juez del Tribunal Contencioso Administrativo y profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. Seguidamente, siguiendo el protocolo que se ha establecido, vamos a dar inicio con la realización de una motivación a cargo del doctor Máximo Sequeira, quien invito a pasar al podio. Muy buenas noches a todos. Un agradecimiento extensivo también al doctor Cruz por haber aceptado la invitación y ahorrando hoy con su presencia. Un saludo también para todos los estudiantes de la universidad. Hablar de justicia constitucional es un tema demasiado apasionante. En 1989, cuando se creó la Sala Constitucional, se dio un cambio muy grande dentro de la justicia costarricense, dentro del ordenamiento jurídico. Ello porque venía a innovar un sistema. Realmente, en el mundo, creo que nosotros podemos vanagloriarnos de tener un sistema constitucional accesible para todas las clases. Y hablo de las clases de cualquier naturaleza. Principalmente por su sentido informal. Recordemos que, por ejemplo, el amparo, el habeas corpus, pues no requiere de muchos formalismos para poder acceder a ellos. Esa fue una característica muy importante que vino a revolucionar, como dije, el mundo del ordenamiento jurídico costarricense. Tener hoy a una persona como el doctor Cruz, no podemos tener una mejor fuente de información y de transmisión de conocimientos a través de él, puesto que es una persona conocedora muy a fondo del tema. Creo que somos muy afortunados de que haya aceptado la invitación para que reforzamos esos conocimientos, nos nutramos del sistema constitucional costarricense en todos sus elementos básicos. Así es que, para no desperdiciar tiempo y obtener mayor beneficio del expositor, pues entonces vamos a escuchar al doctor Cruz en su exposición de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Y nuevamente, mi agradecimiento a través de la Universidad Don Fernando Cruz por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, don Máximo, por sus palabras. El agradecimiento también al doctor es por parte también del cuerpo estudiantil, ¿verdad? Continuando con el programa establecido, invito a pasar al máster Juan Luis Yusti, quien va a ser el moderador designado para impartir la charla y dará las semblanzas precisamente al expositor, don Fernando Cruz. Buenas noches. Agradecido la oportunidad, principalmente porque en Aú no es muy frecuente el que tengamos este tipo de actividades. Y creo que esta extensión nos hace ir teniendo mejor apreciación de lo que está sucediendo fuera de las aulas de la universidad. Cuando Andrés me pidió presentar a don Fernando, yo soy un poco quitado para esto, pero dije yo, ¿cómo no voy a presentar a don Fernando Cruz? A quien conocí en la sala constitucional en mi paso por esta institución. Don Fernando tiene muchísimas virtudes. Hoy llamé a su secretaria, a Vanessa, y le decía, Vanessa, ¿qué querrá don Fernando que diga de él? Y me dice, él es muy humilde, que diga poco. Pero decir poco, mejor digo lo que tengo que decir para que ustedes lo conozcan. Tiene estudios de posgrado en España, tiene una carrera judicial, como muchos desearíamos que así lleguen los señores magistrados, agente de faltas y contravenciones, agente fiscal, fiscal general del Ministerio Público, juez superior penal, juez de casación penal y magistrado de la sala constitucional desde el 2004, con múltiples publicaciones, académico tanto en grado como en posgrado. Juan, es todo un señor. Quienes hemos hablado con él, es todo un señor. Es amante de las letras, es músico, hay que verlo con su acordeón y estar con él departiendo, se siente uno como en otro mundo. Siempre dispuesto a dar un consejo y a manifestar su conocimiento y su experiencia. Y pensando en cómo lo podía presentar, decía yo, qué mejor que traer a colación algo de lo que decimos algunos que así debe ser. Todo juez debe dejar plasmadas sus ideas en sus sentencias y qué mejor que leerle sentencias a don Fernando. Y para muestra, nada más un botón en una acción de inconstitucionalidad, en la cual se hablaba de la investigación clínica en los servicios asistenciales de la CAE del Seguro Social, en donde se alegaba algunas preocupaciones de los galenos respecto de los avances en la ciencia y la tecnología biomédica. Una sentencia en la cual se declara con lugar y se anula la normativa que se había impugnado, don Fernando dice lo siguiente, y abro comillas, debe prevalecer no el criterio del avance de la ciencia, sino el criterio ético que inspira los instrumentos de derechos humanos suscritos por nuestro país. El ser humano nunca debe ser tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de otra cosa. Y ahí se denota su humanismo y quienes, repito, lo hemos conocido, sabemos quién es él. El tema de justicia constitucional, retos y objetivos en el siglo XXI, le da la oportunidad a don Fernando, actual magistrado presidente, ahí esperamos todos que se quede como magistrado presidente de la sala, para que se dé una continuidad a estos, si me lo permite decirlo, a esos viejos que en la corte todavía tienen una valía enorme y de los cuales se ganaron nuestro respeto, más no nuestro temor, que es diferente. Sin más preámbulo, oigamos a don Fernando y después pasaríamos algunas preguntas que tendríamos a bien contestar. Bueno, es un gusto siempre venir a una universidad y compartir con los compañeros jóvenes y las compañeras muy jóvenes, no sé a qué hora se me fueron los años, pero ya he vivido suficiente, pero no he perdido la intensidad y el entusiasmo. Hay cosas que apasionan, muchas, y eso tampoco debieron perderlo. Y cuando escuchaba a Juan Luis hablando justi de mí, recordé que mi familia, cuando hablábamos de los justi, siempre había un gran afecto, porque por razones y circunstancias muy particulares, mi abuela era italiana y había una relación de primos con los justi. Entonces, cuando él estaba exponiendo, decía, la vida es como un pañuelo y rápidamente uno da una vuelta a ver si se encuentra con personas que ve poco, pero que con los que puede compartir. Así le agradezco mucho los conceptos. La verdad es que no debiéramos nunca tomarnos muy en serio. Y uno debiera siempre tener presente como una igualdad esencial que tiene con los demás. Inevitablemente nuestro ego nos lleva siempre como a creernos más que los demás, o a juzgar a los demás, o estar en una posición de poder frente a los otros. Todo es tan transitorio que siempre he pensado que el tiempo de cumplir años, que ya tengo 69, lo debe llevar a uno a tener una idea mucho más horizontal de las cosas y la transitoriedad. Por eso no hay que tomarse tan en serio. Lo que yo diga no tiene importancia dentro de 20 años. Y siempre les digo a los compañeros, ¿quién se acuerda del penúltimo presidente de la corte? Yo creo que se acuerdan del último presidente, don Luis Paulino, persona a la que yo aprecio mucho. Pero para no seguir hablando como si estuviera escuchando a Aldalai Lama, solo quería decirles estas palabras porque a mí me emociona mucho venir y compartir con estudiantes, porque recuerdo mi época estudiantil. Dice el título, Justicia Constitucional, Retos y Objetivos en el Siglo XXI. Bueno, yo he tenido una experiencia judicial muy variada y más que todo en lo penal, no en lo constitucional. Por ahí, después de estudiar Derecho, estudié Ciencias Políticas y cuando empecé a ser magistrado suplente de la Sala Constitucional y luego magistrado titular, me di cuenta la importancia que tiene la ciencia política en relación a la ciencia constitucional. Quizás para ustedes cuando estudien o hayan estudiado Derecho Constitucional, una cosa que no deben olvidar nunca es que el más político en el mejor sentido de las ciencias jurídicas y el más relacionado con el poder es la justicia constitucional, no cabe la menor duda. Y por supuesto, algo que también deben saber, el Derecho siempre tiene relación con el poder, siempre. Para qué servimos a veces los abogados, para darle un rostro amigable al ejercicio del poder que se esconde detrás de una serie de formas jurídicas. Pero en el Derecho Constitucional es muy importante. Mencionaban antes el origen de la Sala. En 1989 se hace una reforma integral de la Sala Constitucional. Creo que durante muchos años una de las personas que soñó con esta jurisdicción fue don Fernando Cotolván, una persona extraordinaria, un juez independiente, un juez probo, y él tenía la idea de la justicia constitucional. Creo que tuvo el privilegio de verla nacer en el 89 porque él murió poco tiempo después. Pero la justicia constitucional tiene una gran trascendencia. Si yo les hago un esquema muy rápido de dónde están los puntos, las llaves de bóveda del tema constitucional. ¿A dónde están los puntos? Porque podemos hablar mucho de que los derechos fundamentales y que la Constitución es la Constitución de todos, etcétera. Pero bueno, una primera regla. ¿Yo qué gano con tener una Constitución que tenga todos los derechos habidos y por haber si no tengo una instancia con poder para que se discuta si un acto tiene o no relación con la Constitución, si un acto legislativo es contrario a la Constitución y hay que decirle al Parlamento, mire, usted se equivocó, esta ley es inconstitucional. Y lo que dicen el legislador negativo viene a ser la sala. Entonces, ¿qué teníamos hasta el 89? Yo me había dicho en términos muy simples. Teníamos una Constitución muy, más o menos, bien elaborada, pero no teníamos una instancia jurisdiccional que le diera rostro a esos derechos. Entonces, nunca, por lo menos, comparto con ustedes una máxima que tengo o que visualizo en lo que debe ser la Constitución. Yo no gano nada con tener una Constitución perfecta si yo no tengo una instancia judicial y política que permita ser el vigilante de la vigencia de esas normas. Es imposible. Hasta el 89, la verdad es que nuestra justicia constitucional era sumamente débil. Y les voy a citar tres aspectos. El recurso de amparo lo resolvían los jueces penales bajo un contexto en el que ¿qué podrían resolver sin una especialidad los jueces penales sobre derechos fundamentales en actos de la administración? Más o menos, no muy relevante. Eso lo cambia la ley del 89 y dice, este amparo se concentra en una instancia constitucional. Tan bueno ha sido el amparo que ahora estamos inundados de amparos resolviendo 20 mil asuntos por año. Pero bueno, vean el cambio. Yo no gano nada con tener todos esos derechos. Pero si no tengo un recurso en el que yo pueda discutir como ciudadano frente al poder, gano muy poco. Y algo que a veces se olvida. La jurisdicción constitucional es la jurisdicción de los ciudadanos. No es la jurisdicción del poder. Son los ciudadanos que van a la instancia constitucional a cuestionar un acto. Eso, si ustedes no creen que eso es democracia, eso es democracia. Claro que el que tiene el poder no le gusta eso y lo entiende. Un segundo aspecto, el habeas corpus. El habeas corpus lo resolvía corte plena. Corte plena no es un buen tribunal, porque somos demasiados. Tiene muchos defectos. Pero resulta que el habeas corpus que resolvía corte plena hasta el año 89, la mayoría, con unos cambios entre el 80 al 90, la mayoría los declaraba sin lugar. La magistrada Nancy Hernández acaba de hacer una investigación sobre todos los habeas corpus del siglo XX y la mayoría los declaraba sin lugar. ¿Por qué? Porque eran jueces que no tenían ni cultura constitucional suficiente, no voy a descalificarlos a todos. Y en segundo lugar, porque había una vinculación muy grande con el poder. Declarar con lugar un habeas corpus es decirle al juez o a la autoridad administrativa, usted se equivocó, violentó los derechos de este ciudadano. Eso no es fácil. Y menos en el ambiente que vivimos, de que alguien que es capturado como delincuente, entre comillas, debe ser declarado culpable y condenado. Y ojalá puesto en una alcantarilla con tres cadenas alrededor para que no salga. Entonces, ahí viene otro elemento importante en general de los jueces. Los jueces resolvemos contramayoritariamente. ¿Qué es un juez? Muchas veces no resuelve lo que la mayoría dice que es, resuelve lo que corresponde al caso. Y si no le tiene que dar la razón a esa mayoría que cree que es culpable, eso es un juez. El juez es un poder contramayoritario. Entonces, va un poco a contravía. Y el tercer elemento es la acción de inconstitucionalidad. Cuando la Corte Plena resolvía los habeas corpus, como les dije, no lo resolvía con la suficiente soltura que debiera ser. Lo cual no significa que lo que resolvamos ahora lo hacemos muy bien. Solo digo que la estructura normativa es mejor la de ahora, porque concentró en una jurisdicción esto. Y el tercero es la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué es una acción de inconstitucionalidad? Para decirlo en términos muy operativos. Es un ciudadano, después de vencer algunas formalidades muy importantes, va ante el poder y le dice esta acción, esta ley o este decreto violenta la Constitución. Yo quiero que usted lo anule frente al poder. Es el Parlamento, después de discutir no sé cuántos meses y todos los intereses creados para arriba y para abajo, una instancia de siete personas le dice al poder, usted se equivocó, esta norma es inconstitucional, legislador negativo. Le está diciendo, hay que excluirlo del ordenamiento. Eso no es una decisión fácil. El diseño de eso, de esa estructura normativa es muy importante. ¿Qué pasaba antes con las acciones antes del 89? Bueno, en primer lugar, si usted planteaba una acción sobre un tema, ya esa norma no se podía volver a cuestionar hasta el fin de los siglos por acción de inconstitucionalidad. Eso parece, eso era lo diario, eso era el quehacer. ¿Qué significa? Que una vez que el tribunal se pronuncia, ya no puede volver a conocer de esa acción. ¿Qué podía pasar? Que yo hiciera una acción artificial, con un caso más o menos, para sellar e inmunizar esa norma. No me la pudieran volver a cuestionar. Ahora no es así. La sala resuelve un asunto y dentro de cinco años alguien puede plantear otra vez la objeción que se había dicho anteriormente que era constitucional y se vuelve a plantear. Podría ser que cambien los jueces y vean las cosas distinto. Ese es un elemento importante. ¿Qué pasaba también antes en acción de inconstitucionalidad? Que resolvía toda la corte la acción. En esa época eran 17 magistrados. 17 personas decidiendo sobre un tema y no eran especialistas en constitucional. Por supuesto, debo reconocer que yo no soy especialista en constitucional, pero es una sala que se dedica a lo constitucional en el diario qué hacer. Pero esa no era la situación. Y la otra era que se requerían 12 votos de los 17 para declarar inconstitucional una norma. 12 votos quiere decir que si la decisión era de 11 votos declarándolos sin lugar o 11 con lugar, esa norma ya después no se podía volver a cuestionar porque ya en la sala la corte había dicho que la norma era constitucional. Se dan cuenta que la apuesta era por una permanencia de lo que resolviera el parlamento. Es decir, no sólo se requería, no sólo era una sola vez, sino que requería 12 votos para que pudiera ser una norma inconstitucional. Entonces, si quedaba en 11, ya no se podía volver a plantear el tema. Eso, por supuesto, le da a la acción un sesgo en favor del poder constituido, del poder parlamentario. Por eso, había muchos ejemplos que no es del caso comentar ahora, como por ejemplo aprobar leyes mediante presupuesto. Entonces, en el presupuesto que no tiene la formalidad de la ley, se aprobaban esas leyes. Obviamente, esto significa un cambio radical en la acción y en el control del poder. Pero no sólo eso, sino que la Constitución se convierte en un documento que yo puedo en algún momento utilizar ante una instancia constitucional y discutir sobre los alcances. De manera que pueden ustedes ver lo importante que es esto. Pero hay otra consecuencia de este cambio. La sala ha venido desde su creación valorando el procedimiento legislativo. Si en el procedimiento se respetaron las normas fundamentales. Eso no era tan claro antes, por todo lo que yo les he dicho. Por supuesto que ustedes comprenderán que no es afín al poder que la sala le diga a los parlamentarios que se equivocaron en un procedimiento por vicios esenciales y que la ley se anula. Entonces, vean que es por fondo y por procedimiento. Y es un constante cuestionamiento. Y hay otra diferencia importante que antes no existía. La sala entra a conocer también por medio de consultas preceptivas y consultas facultativas. Pero yo voy a destacar la facultativa. La facultativa es una forma en que las minorías parlamentarias con un número de 10 pueden cuestionar un procedimiento de una ley que se acaba de aprobar en primer debate. Son sólo 10. Con 10 firmas hacen la consulta. Bueno, ¿eso qué significa? Que 10 diputados, que no son la mayoría, pueden cuestionar un acto. Esto es otro elemento, otro valor importante, por lo que la sala no resulta a veces al poder una cuestión que sea simpática. Porque son 10 diputados de 57. Entonces, ustedes verán que muchas de las cosas de la sala, aquí vienen 10 que son la minoría. Aquí viene un ciudadano que es uno que cuestiona un acto legislativo, el acto del legislador. ¿Eso qué significa? Que las minorías son respetadas por una visión constitucional. Minorías, a mi juicio, se contraponen a mayorías y al poder. No siempre el poder lo definen las mayorías. La regla de mayorías es una regla necesaria, pero no siempre la mayoría tiene la razón. Y esa es la forma en que la sala lo visualiza. De tal manera que, visto el procedimiento así muy sencillamente, ustedes verán que la sala para el siglo XX y para el siglo XXI, en esos aspectos sigue siendo la misma con los mismos retos y las mismas incomodidades. Y entonces siempre surgirán ideas para limitar el poder de la sala. Y argumentos que dicen, ah, es que los magistrados mandan en el país. La sala es la que manda. Eso no es cierto. La sala no manda. Los que manda son los poderes que no ven ustedes. Las empresas, las cámaras, todos esos son grupos fácticos, esos son los que mandan. ¿Quién define cuánto es el cambio? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Quién define todas esas cosas? Eso no es el poder de la sala. La sala tiene un poder limitado. Pero claro, como en este país cuesta mucho decidir, la sala en algún momento decide algo y dice, ¿esto es inconstitucional o no? Les doy el ejemplo nada más para que ustedes lo tomen en cuenta que la sala, por razones diversas, no es del caso comentar, dos reformas tributarias se vinieron abajo en la sala. Dos. Eso, por supuesto, lógicamente, no es bueno para el país en un sentido global, pero es el tema de la constitucionalidad. Así es que en el siglo XXI, la sala constitucional seguirá teniendo la misma importancia porque es una limitación al poder. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que si ustedes, creo que lo dijeron antes, si ustedes examinan los poderes de la sala constitucional frente a otras salas constitucionales en el mundo, verán que la de Costa Rica tiene un cuestionamiento, tiene una posibilidad de cuestionar el poder más que otras instancias constitucionales. Y, por supuesto, siempre el poder va a querer lo siguiente, el poder en su peor dimensión. Yo quiero una sala constitucional que sea dócil. Quiero jueces a la carta. Por eso es que la asamblea, no estoy diciendo que está mal, simplemente, la asamblea tiene que elegir a los magistrados de la sala constitucional. Porque son los que van a interpretar el contenido de la constitución. Son actos políticos en su mejor sentido. Pero muchas veces el diputado que elige dice, yo si lo elijo a usted, mando sobre usted. Si yo elijo, yo mando. En esas cosas que no tenemos los humanos, ¿verdad? Que siempre estamos tratando de ver cómo dominamos siempre. Hasta las parejas se quieren mucho, pero alguno quiere dominar sobre el otro, siempre. El poder está siempre presente entre nosotros, el micropoder, la micro dominación. Entonces, ¿cuál es un peligro para el siglo XXI para la sala? Señalo uno. Que ahora, cada ocho años se elige a un magistrado y se le puede reelegir, siempre requiere una votación de dos tercios de votos negativos. Pero alguien puede decir, no, ocho años es suficiente, cambiémoslos cada ocho años. ¿Y qué significa que yo los cambio? Que en ese procedimiento de elección de magistrados que tiene el Parlamento, que es exactamente como un disparo en la oscuridad, yo puedo cada ocho años tener la posibilidad de tener jueces a la carta. Porque el procedimiento legislativo de elección de un magistrado, bueno, es más fácil poder describir cómo se enamoran los quinceañeros a cómo es que se elige un magistrado o una magistrada. Porque el procedimiento es lo más errático y lo más caprichoso. Bueno, ¿qué podría pasar en el siglo XXI? En el siglo XXI, que ya hay proyectos, pues querrán poner seis años máximo para un magistrado y que se vaya. A mí me tiene sin cuidado eso, solo que es un tema muy importante. Un juez a plazo es un juez poco independiente. Si yo lo tengo por poco tiempo es poco independiente. Hay que discutir eso. Por eso, en el sistema norteamericano tienen un nombramiento vitalicio. Y la discusión del 48 fue buscar un equilibrio y decir, bueno, no lo vamos a reelegir de por vida. Porque esa era la propuesta del Partido Socialdemócrata jefiado por don Rodrigo Facio. Si no, que vamos a quedar intermedio. Cada ocho años vemos si lo reelegimos con una votación de dos tercios. Dos tercios de votos negativos. Eso ha dado permanencia a los jueces. Las fórmulas pueden ser muy variadas. Pero sí hay esa idea. Otra idea que puede surgir es limitar los poderes de la sala. Eso es... ¿Cómo se puede limitar? Bueno, la consulta facultativa de los diputados en lugar que sea diez, exijo veinte. Va difícil hacer la consulta porque tengo que poner de acuerdo a veinte personas. O la elimino. Elimino la consulta facultativa. Eso significa que esas minorías que objetan un trámite legislativo no pueden ir a la instancia si no tienen que esperar a tener una acción. Esa es otra forma en el que el siglo XXI yo puedo pensar en eso. Es decir, en el siglo XXI los temas de poder y los temas jurisdiccionales son los mismos del siglo XX, del siglo XVIII y del siglo XVII. Siempre. Porque es la jurisdicción del poder. Y por supuesto esa puede ser otra posibilidad. Había otra propuesta de los notables, no estos de ahora sino de hace varios años, que querían que no se pudiera limitar las objeciones a las leyes mediante los vicios de procedimiento a través de la consulta facultativa. Es decir, observen que la consulta facultativa más allá de que uno esté de acuerdo o no con ella simplemente le da la palabra a las minorías parlamentarias para que vayan a la instancia constitucional a reclamar un vicio en el procedimiento. Recuerden que el vicio de procedimiento sí significa la nulidad del procedimiento y los vicios de fondo no. Entonces, esa es otra posibilidad. Un tema del siglo XXI es el tema de los derechos humanos en el matrimonio igualitario. Ese es un tema. El país tiene una una políticamente tiene una parálisis sobre esto. Esta es la razón por la que nosotros tenemos una acción desde hace más de tres años sobre el matrimonio la unión de hecho entre personas del mismo sexo que no la hemos resuelto porque la sala porque la asamblea ha durado dos años siete meses para elegir al magistrado titular que se jubiló don Gilber Arnillo. ¿Por qué razón? Porque ese es un tema ese es un tema fundamental. unos quieren elegir un juez que garantice que no se reconoce el matrimonio igualitario y otros quieren a uno que esté dentro de una visión distinta. Vean que entonces no es que uno elige jueces por su currículo uno también quiere saber qué piensa para estar seguro que me va a resolver conforme yo como a mí me parece. Ese es un tema del siglo XXI y un tema que seguirá. ¿Cómo se integra y cómo no? ¿Cómo se va a integrar la sala? No lo sé. Pero ahí está presente. Observen que en el sistema norteamericano ahora mismo con la renovación de la corte norteamericana el gran tema es el aborto con un viejo precedente Roe versus Wade en el que se admitió el aborto para las mujeres en el plazo de 90 días. Les hago la comparación. Quiere decir que en agendas de esto para el siglo XXI tenemos esto. Un segundo tema un segundo tema del siglo XXI es el tema ambiental el tema del ambiente. Nosotros tenemos un doble discurso en ambiente. Nosotros decimos que somos un país con pro ambiente etcétera. Pero por ejemplo tenemos una situación muy difícil en lo de la piña. La piña es el cultivo de la piña es bastante cuestionado en el tema ambiental. Me parece que si hubiera que hacer un examen ambiental de la piña creo que no lo pasa. pero hay muchos intereses porque no olviden que en el ambiente siempre están dos tesis. Los de los que quieren producir aunque el ambiente se malogre y la ciudadanía que tiene poco poder y quiere que el ambiente se preserve. Entonces cada uno tiene su visión de las cosas. por supuesto que en las imágenes de los imaginario colectivo los ambientalistas son los comunistas reciclados entonces son como como los hijos del demonio etcétera. Pero eso ya son consideraciones que no es del caso. Y les doy dos ejemplos en materia ambiental. Sí, dos. En Costa Rica no se pudo aprobar una reforma constitucional para declarar derecho humano fundamental el derecho al agua. No se pudo. Esos proyectos quedaron y no se pudieron aprobar. ¿Qué es que hay un problema de ambiente? Nosotros somos proambiente. Bueno, sí, hay algunos que sí pero otros que no. Aunque digan de la boca para afuera que son ambientales. Entonces quiere decir que la sala recoge esas tensiones de tema ambiental. Entonces muchas veces a lo mejor para elegir un magistrado o magistrada en la sala lo que quieren saber es si es ambientalista moderado o no lo es. Mejor si no lo es. Siempre digo que pago por ver cuando elija un ambientalista en la sala constitucional. ¿Por qué? Porque ahí está la agenda real. La agenda real es que yo no quiero una sala muy protagónica en temas de ambiente. Segundo tema de ambiente. se aprueba se hace una consulta ciudadana sobre una ley de agua. Cuando va al parlamento después de muchas vicisitudes cambia casi la totalidad de la ley por lo menos decir el 50%. Bueno, cuando llega a la sala por diversas razones se anula ese procedimiento. Pero entonces no había voluntad para definir bien el tema de agua. Y un tercer elemento que le agregaría para el siglo XXI es el tema de la minería a cielo abierto química a cielo abierto crucitas. En crucitas hubo una gran polémica que llegó a la sala y la sala quedó sin lugar el recurso de los ambientalistas se fueron al contencioso y en el contencioso sí se anuló. pero ese no es el tema es la tensión por un lado había voluntad de impulsar la minería química a cielo abierto no obstante sus daños al ambiente y por el otro una necesidad de preservar conforme al 50. Entonces en el siglo XXI es el siglo de los temas ambientales y la sala recoge esas tensiones. no me cabe la menor duda que eso eso es así eso es lo que yo percibo y así así va a ser. Entonces eso va a incidir en lo que la sala puede hacer. Hay mucho que hacer en materia procesal y ambiental. El tribunal ambiental administrativo está inundado de amparos y tiene muy poca capacidad para resolver. Entonces creamos una instancia administrativa que parece que tiene mucha soltura pero no la tiene y eso va en contra del ambiente. Un cuarto elemento que puedo citar para el siglo XXI el Estado Social de Derecho el Estado Social de Derecho que se comienza con Jorge Bolio las inquietudes de Jorge Bolio el tribuno de la plebe con el partido reformista luego el partido comunista luego la cuestión de los cuarentas historia muy bella que dieran ustedes estudiar porque es muy importante para el país imagínense ustedes en los cuarentas convergieron los comunistas los republicanos de calderones calderonistas y la iglesia católica con con Monseñor Sanabria para hacer una reforma social que en esa época era una cosa abominable no pierdan de vista que cuando se viene el conflicto del 48 ese conflicto quería entre otras cosas unos sectores eliminar las garantías sociales lean los el capítulo de garantías y verán bueno pero ahora hay una gran presión para que eso desaparezca para que eso se diluya y entonces bueno la sala tiene que resolver temas como convenciones colectivas resolviendo si es desproporcionado proporcionado etcétera pero no resolvemos otras cosas que son desproporcionadas porque no no hay capacidad para que llegue pero si le llegamos a esos grupos que aprovechan las convenciones yo no estoy diciendo que las convenciones sean miel sobre hojuelas solo digo que es parte del estado es decir si usted si no se quiere que haya que los sindicatos son abominables entonces eliminen la norma de la constitución y si no quiere que haya convenciones eliminen eso es del estado social el estado social de derecho y ahora también una cuestión para reducir el estado esa reducción del estado significa en parte que el estado social se se deteriora mucho un dato que no no lo olvido yo siempre lo menciono un tercio de los trabajadores de Costa Rica no reciben salario mínimo un tercio los periódicos nunca hablan de eso los periódicos siempre hablan de lo que se gasta en el estado de lo que se devora la burocracia etcétera eso ni está bien ni está mal yo no estoy hablando de eso un tercio de los trabajadores costarricenses no reciben salario mínimo ¿qué significa? que hay unos empresarios que no pagan ni el salario mínimo todas esas tensiones también llegan a la sala en el siglo XXI la sala tiene mucho que decir sobre el tema del estado social y yo podría mencionar otros más pero creo que que ya he hablado suficiente a mí me gusta decir que que la sala constitucional es la jurisdicción del poder y su sentido genuino y la verdad que sí es el árbitro de algunos límites a algunos poderes no de todos por ejemplo las medicinas que pagamos en Costa Rica son las más caras de Centroamérica la sala constitucional puede decir algo sobre eso no eso es poder claro que es poder pagamos las medicinas más caras a nadie se las haga las vestiduras por eso pero pagamos las más caras ¿por qué? porque son monopolios son oligopolios una de las razones por las que yo salvé el voto en el asunto de el tratado de libre comercio con Estados Unidos solo piensen en una cosa los cinco o seis pueblos más pobres del hemisferio otros los más pobres firman con el más rico de la tierra un tratado de libre comercio habrá se visto cosas iguales sí como si ustedes firmaran con el ciudadano más pobre del barrio un pacto ¿y quién va a cumplir el pacto? ¿a qué jueces voy a ir yo si el pacto no se cumple? ahora el señor Trump dice que va a quitar todo eso bueno las razones por las que yo dije que era inconstitucional era que el precio por las por las medicinas en temas de de patentes farmacéuticas era se disparaba porque aumentaba y que eso me parecía desproporcionado e irrazonable yo soy el único que dije eso pero eso no importa respeto a los compañeros casualmente una de las cosas bonitas de ser juez es que uno puede salvar el voto y mantener su punto hasta el día de su muerte y ahí eso es lo que yo pienso pero a mí me parece que el tema no olvide que lo he debido decir si ustedes ven el tratado de libre comercio el tratado de libre comercio tuvo mucho que ver con las farmacéuticas mucho y parte de lo que pagaron ellos en lobbies en Washington fueron las farmacéuticas y mientras tanto los farmacéuticos me pasan la cuenta de lo que yo pago por medicinas si es que la necesito nada más termino con con esta reflexión como bien lo ha mencionado Constantino Urcullo la jurisdicción constitucional ejerce en mayor o menor medida un poder político que desde mi perspectiva es acotado limitado sin embargo esta condición no se resuelve mediante su supresión pues sería un retroceso el control social y restricto sobre las decisiones de la jurisdicción constitucional la exigencia la motivación de sus decisiones su inversión reactiva y la transparencia la autocontención porque un tribunal debe tener autocontención prudencia definen el cauce que impide los dudosos excesos de una jurisdicción que inevitablemente controla y juzga la política claro que sí la jurisdicción constitucional juzga en parte a algunos casos de la política no todos para mí ha sido un gusto poder hacer estas reflexiones porque cuando me plantearon el tema dije ¿qué será la jurisdicción constitucional en el siglo XXI? bueno podría desaparecer en parte podría ser suprimida en parte podría ser acotada o podría estar abrumada como está ahora con exceso de amparos etcétera y no hay forma de resolverlos porque es mejor que estemos entretenidos en eso y no interesándonos ocupándonos de otras cosas me da mucho gusto haber estado con ustedes qué gusto muchas gracias muchas gracias don Fernando seguidamente vamos a dar apertura al espacio de preguntas va a ser moderado por don Juan Luis Justi invito invito a los alumnos invitados profesores para evacuar cualquier consulta que tengan sobre el tema de su interés igualmente levantando la mano a ver personal que les va a facilitar un micrófono yo quisiera iniciar don Fernando con una con una consulta al inicio de su exposición usted menciona que sobre la creación precisamente de la jurisdicción constitucional y de la creación de la sala usted menciona que nada se hace teniendo una constitución perfecta sin una instancia que lo aplique correctamente considero yo que ciertamente también necesitamos una buena constitución para aplicarla y creo que es uno de los retos que tiene se tiene en el siglo XXI aprovechando que mañana vamos a tener un conversatorio bastante interesante precisamente de la reforma constitucional la procedencia de esto vamos a tener las dos partes quisiera saber y aprovechar su presencia para conocer su opinión al respecto quizás lo que yo traté de puntualizar es la necesidad de tener un procedimiento y una instancia norma institucional tribunalicia que permita discutir el tema constitucional porque durante hasta el año 89 nosotros tuvimos una constitución más o menos interesante pero la forma en que se podía alegar su vigencia o su reconocimiento era muy limitado prácticamente estaba cerrado a eso me refiero pero si se puede si es necesario especialmente en lo que sería la constitución orgánica los cambios en los organismos políticos como el parlamento etcétera pero el otro elemento que yo no dije porque uno tiene limitado tiempo para hablar es que nosotros tomamos algo o tomamos una vía muy importante que tiene un efecto multiplicador expansivo la sala en votos que pueden encontrar la sala consideró que los tratados internacionales de derechos humanos y en la propia constitución tienen rango del mismo rango que las normas constitucionales eso tiene un efecto expansivo quiere decir que no es solo la voluntad política local la que determina la expansión de los derechos humanos fundamentales sino el consenso internacional el que nos va a dar eso entonces yo no requiero que los diputados aprueben tal cosa tal norma o tal no es que yo me voy a convenciones internacionales y de ahí extraigo eso que es una discusión por ejemplo en el tema de violencia contra las mujeres por ejemplo entonces yo no voy a las convenciones internacionales y ahí extraigo una fuente normativa que hace o expande lo que ya la constitución tiene buenas noches que tal como está magistrado se dice que la sala coadministra según lo que usted manifiesta no es así sin embargo me gustaría por favor que ampliara un poquito eso porque si bien es cierto nosotros lo entendemos en la jerga popular el pueblo no lo entiende de esa forma a veces nos toca nosotros los estudiantes y ya lo sé que ejercen el derecho en ampliar un poco este tema sin embargo me gustaría mucho que usted pudiera en un minuto este su valioso tiempo ampliarnos un poquito sobre eso muchas gracias perdón es que no le entendí la primera parte ¿sobre qué? sobre la coadministración que realiza la sala constitucional bueno es una forma de decirlo ¿verdad? especialmente lo han dicho respecto de la caja y de otras deficiencias pero es que eso no es coadministrar eso es simplemente llevar a bajar del cielo jurídico a la tierra el tema de los derechos fundamentales por ejemplo si una persona se queja que tiene una calle y que en esa calle viven personas con discapacidad personas de la tercera edad y tiene está muy deteriorada nosotros intervenimos o un puente eso no es que coadministramos es que le recordamos a la administración que esos ciudadanos tienen algunos derechos o tienen muchos derechos eso no es coadministrar y en lo de la caja ni les digo ¿verdad? porque yo creo que ya yo creo que nosotros debiéramos tener un un tribunal especializado en amparos de salud personas a las que les dan cita para el 2022 eso no es coadministrar eso es además bueno administrar no se trata de administrar porque nosotros determinemos cómo se destinan los fondos es que le decimos a la administración usted tiene que darle una respuesta real efectiva a este ciudadano respecto a su derecho a la salud pero es cierto lo que usted dice para criticar a la sala a veces dicen eso que usted ha señalado sí buenas noches don Fernando felicitarlo esa claridad y esa presencia suya para explicar situaciones del diario vivir suyo quisiera usted tocó el tema de don Fernando Cotolván y esa probidad que él mantuvo existe estamos ante esa virtud en la sala actualmente o también es una de las situaciones en el siglo 21 que habría que retomar un poquito ese es el primer cuestionamiento y el segundo tiene que ver con los grupos de poder estamos claros como usted muy bien lo dijo en la asamblea o por parte de los legisladores existe un grupo de poder que de alguna forma realiza un contrapeso al trabajo de la sala existe también un grupo económico que de alguna forma entraba o imposibilita una fluidez por parte de las de la sala gracias muchas gracias bueno es que yo no toqué el tema de la probidad de jueces etcétera porque es casi como un ABC verdad lo que pasa es que hay que reconocer que el ambiente del país en los últimos 20 años o 30 se ha contaminado mucho con una desconfianza terrible para todo y hay una influencia muy grande de las redes sociales eso no significa que uno deba decir que lo que diga en esos sectores de redes sociales es irrelevante no es relevante pero a mí me parece que mientras una persona se mantenga en el cargo sin una objeción constitucional en sus actitudes en la forma en que lo hace etcétera pues yo presumo que hay una honorabilidad en el ejercicio lo que pasa es que don Fernando Cotto tenía algunas virtudes muy especiales que lo hacen por lo menos tanto don Fernando como don Ulises Odio son personas o referentes muy importantes en lo que debe ser el comportamiento de los juzgadores el comportamiento las actitudes los valores etcétera pero es un tema muy complejo creo por supuesto que una de las cosas que deben reformarse es la forma en que el parlamento o la constitución prevé la designación de magistrados por ejemplo porque eso podría dar una mejor atmósfera o mejor ambiente para esto dado los cambios que ha habido en el país desde el punto de vista de la confianza el ciudadano costarricense creo que tiene una gran desconfianza en todo eso no es algo que sea reprochable no eso es un elemento objetivo y solo los grupos de poder preguntaba usted sí es que los grupos de poder ya tienen su línea trazada por ejemplo no lo dije pero la sala constitucional no entra casi en temas que tengan que ver con el sector privado nada todo el tema es el poder público la transparencia en lo público no en lo privado ¿por qué? porque desde el origen que es la legislación se garantiza que hay un estatus de intocablibilidad o de una posibilidad imposibilidad de que la sala toque a esos intereses o regule quiere decir por ejemplo que debiera existir una mayor ampliación de esos derechos frente a poderes privados nosotros tenemos hay una norma sobre eso que permite entrar en situaciones de derecho privado cuando es una estación de poder pero es una norma para mí que esa norma es de reducido efecto lo que estoy diciendo no es porque yo descalifique los sectores productivos no en absoluto solo que me parece que muchas de las cosas que le aplicamos al Estado como la transparencia debe existir también transparencia en otros sectores cuando tienen trascendencia pública bueno don Fernando mi pregunta sería la siguiente ¿está usted de acuerdo en la forma en que actualmente se eligen a los magistrados o qué reformas le daría a usted eso se ha investigado ya creo que hace poco en un informe de don Manuel Ventura y una periodista vieron que la forma en que se elige y los procedimientos son muy erráticos y poco confiables y poco no se puede reconstruir cuál fue la voluntad los currículos tienen un efecto muy limitado la discrecionalidad es casi oscuridad y habría que ser un cambio importante ojalá que no sea un cambio para aparentar que cambian y no cambian nada porque eso en política es muy dado así que cambiemos la apariencia pero resulta que al final es la misma cosa eso pasa muy a menudo pero si me parece que no es el adecuado don Carlos Arguedas ex magistrado de la sala publicó un artículo en la nación hace un tiempo y conversaba yo con él y me recordaba que ese artículo se inspiraba en un artículo muy viejo de don Eduardo Ortiz don Eduardo Ortiz decía en un artículo que publicó en la Gaceta en una época en la Gaceta se publicaban artículos que el tribunal constitucional debe ser electo por el parlamento porque el parlamento porque la constitución está vinculada al parlamento y hay que valorar la ideología de esos jueces ¿verdad? pero la ideología en relación a la a la a la constitución pero que el resto de los magistrados de las otras salas penal civil contenciosa eso se puede elegir por carrera en estricto mérito nada más no es necesario más es suficiente eso porque la casación es algo muy técnico entonces no es necesario que sea electo políticamente los que es necesario que sean electos políticamente son los magistrados constitucionales porque dilucidan temas que tienen trascendencia política en el mejor sentido de la palabra buenas noches don Fernando tomando en consideración lo que usted hablaba de que ahora las mayorías no tienen siempre la razón y las minorías están tomando su cuota de poder y retomando un poquito lo que decía la compañera atrás de que muchas veces el común de los ciudadanos no comprende la relevancia de un instituto que viene por la constitución cuáles creen que sean los mecanismos adecuados de frente al siglo XXI para que el ciudadano común comprenda eso y lo pueda llevar a cabo y tomar esa cuota de poder siendo minoría siendo mayoría aplicado para los dos casos bueno se recurre mucho a un remedio que no sé si será siempre el más indicado a mí me parece que hay necesidad pero no es más que una apreciación sin fundamento empírico hay necesidad de que a los a los niños y niñas desde su escuela y colegio les den una formación que les permitan tener a la constitución como al frente por una razón muy sencilla es la definición de los límites del poder y de mis derechos fundamentales pero yo debo conocerlos y debo luchar por ellos creo que muchas veces la formación de las personas no lo permite tanto que hasta se les confunde hasta los poderes porque creen que el ministerio de seguridad tiene que ver con el poder judicial etcétera pero no tiene que ser sofisticado sino que tiene que ser una un conocimiento de mis derechos fundamentales eso en la educación pero probablemente el tema de estimular más la participación ciudadana las consultas ciudadanas todo eso hace que las personas se involucren más para un poder ciudadano que realmente sea el de la democracia porque no es sólo la sala la que daría o reconocimiento a derechos sino también el poder ciudadano a través de formas como la consulta que podrían que podrían hacer ¿y por qué tiene importancia la constitución? tiene importancia porque los partidos políticos dejaron de ser ideológicos hace 30 o 40 años cuando usted oía agente de liberación nacional usted sabía que había ahí un pensamiento socialdemócrata con un mensaje social muy fuerte eso desapareció y yo no digo que esté bien o mal simplemente que desapareció ya no hay discusión ideológica entonces ¿a dónde quedó los valores de la convivencia? quedaron en la constitución nada más y la constitución es muy rica en eso muy rica y con definiciones muy amplias que por eso tiene tanta importancia lo que la sala diga porque la sala le da contenido a esos conceptos abstractos e indeterminados buenas perdonen que aproveche esta instancia pero dado se da el caso que conozco los promotores de un proyecto que pretende cambiar la constitución estos promotores pues han formado y tal vez han llegado a sus oídos parte del grupo político que en algún momento pues ha direccionado a este país le consulto ¿usted cree que haga falta modificar nuestra constitución en esencia o solamente algunos aspectos? gracias yo no le puedo decir mucho porque creo que por ahí tenemos una acción pendiente con ese tema entonces no quiero que después me vayan a traer por los por la calle de la amargura diciendo que yo adelanté este adelanté criterio yo no soy como a mí eso me parece que tiene cierta limita no es tampoco para tanto pero si le puedo decir algo sea que usted quiera hacerlo progresivamente o lo quiera hacer en la totalidad si se requieren cambios y le doy dos ejemplos vean yo les acabo de decir que la constitucionalización del agua no se pudo hacer y se opusieron frontalmente para que una norma declarara que el agua es un bien de interés social y que etcétera una cosa que parece tan sencilla pues no no se pudo y hubo como dos o tres proyectos y el otro el otro tema es el nuevo tema de ambiente que hace unos años se promovió una norma constitucional para establecer las garantías ambientales constitucionalmente tampoco se pudo aprobar es más ambientalistas constitucionales me han dicho que si el 50 como está se propusiera esa reforma ahora con esa redacción no se aprueba y búsquenme ustedes en temas importantes de ambiente que se ha hecho en los últimos años poco pero la la reforma con garantías ambientales muy bien definidas para que tuvieran dientes ante las ante la sala no se ha hecho y tampoco existe una jurisdicción ambiental pero esto se puede resolver por reformas parciales o por una visión integral de cómo debiera ser ¿verdad? Yo creo que políticamente es esta este movimiento de plantear una constitución es producto de que tenemos muchos años de que nadie había planteado qué debiera ser la sociedad costarricense del siglo XXI entonces un grupo se siente inquieto y plantea eso ¿cómo qué irá a pasar? no sé de todas maneras sirve para un cortado como dice el refrán español a veces algunos sectores en el pasado promovieron una constituyente ahora esos sectores están en coche ¿por qué? bueno porque hay una serie de factores de mucha importancia más allá del tema de si procede o no sí creo muy importante que haya un documento que plantee un cambio institucional y de derechos que es que permita como tener como un faro es importante para la ciudadanía pero más allá de eso no me puedo pronunciar espero le haya contestado algo una pregunta gracias don Fernando en la calle se escucha continuamente a muchos abogados políticos insistir en que la sala tiene mucho poder y de que es necesario de alguna manera reformar la sala limitarle algunas de sus facultades usted podría tal vez manifestarme de una forma autocrítica en que cosas podría limitarse a la sala bueno este cuando dicen eso yo siempre siempre pregunto y en que pueden limitarla porque viendo uno la propuesta uno puede decir me parece muy bien me parece a que obedece esa reforma etc pero cuando esa crítica tiene algo de trasfondo que es a mi no me gusta la concentración de poder está bien pero eso entonces hay que convertirlo en principio entonces hay que ver donde están los grupos de poder para también que no tenga mucha concentración de poder pero además y es su producto de la ciencia política los abogados a veces nos quedamos en las formas hay poderes que no se ven y son poderes terribles entonces el poder de la sala no es terrible porque es transparente resuelve le ponen la instancia etc pero hay otros poderes que se mueven como las cámaras como la unión de cámaras eso no eso es mal no necesitan ni aparecer pero tiene mucho poder entonces primero la sala concentra mucho poder cuál poder qué es lo que no le parece y que debiera cambiar habría que ver si puede ser que y en qué la sala le perjudica al estado costarricense recuerden que detrás de un amparo hay un ciudadano detrás de una acción hay un grupo de ciudadanos o un ciudadano entonces claro que depende de lo que yo crea que perjudica pero yo no tendría ningún problema en discutir este tema en un foro estando todavía yo en mis últimos años en la sala constitucional no tengo ningún problema porque uno tampoco estando en una instancia de estas como integrante no debe ser sordo oído hacer oídos sordos a objeciones o observaciones que se puedan hacer me aprovecho don Fernando haciendo un recuento de la sala 1989 estamos en el 2018 casi 30 años cuando empezó la sala fue una situación exploratoria y de conocimiento de una materia que no se había dado en el país pasamos a una segunda etapa en la cual se dio una producción de líneas y de tendencias de los antiguos magistrados se da un espacio que si se permite la palabra de administrativización de la justicia constitucional la cual no comparto pero bueno ahí está se dio cabe la posibilidad don Fernando y aquí voy a llorar dicen que para obtener algo a veces hay que llorar qué pasa si llegamos los que se rieron es que tengo otra expresión en clases pero bueno por respeto a don Fernando no lo voy a decir podríamos pensar que a los 30 años o casi a los 30 años de la sala podríamos llegar a una etapa madurez en la cual se entienda por parte de los magistrados un autocontrol en donde sólo nos quedemos en materia constitucional que crea que la sala crea perdón vaya creyendo en los jueces en materias como la contenciosa y otras y que se dedique a generar lo que usted manifestó en un momento dado con la corte suprema de Estados Unidos las ideas macro de derecho constitucional y lejos de estar resolviendo 60 mil amparos esté autocontrolándose y diciendo esto no me toca a mí esto hay jueces que lo pueden hacer y no como una expresión que hoy en algún momento ha dado si nosotros no lo decimos los juecesillos no lo van a poder decir podríamos esperar esa madurez de la sala constitucional a 30 años y a 30 años es bastante madurito podríamos esperar esa madurez de autocontrol y de establecer parámetros macro en materia constitucional que tanto lo necesitamos yo coincido que no tendría problema en delegar o enviar a la jurisdicción ordinaria una serie de temas que pueden ser abordados ahí lo único es que yo lo complementaría con una voluntad legislativa para armar en esas jurisdicciones un amparo en las características que tiene actualmente para que lo asuman esos jueces me parece que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido se ha enviado mucho a lo contencioso no sé los resultados de eso si han sido buenos o no pero si me parece que la línea que yo he estado de acuerdo es incluso crear tribunales de amparo para que ellos resuelvan y que y entonces eso también hace que el ojo sobre el tema constitucional deje de estar angustiado por la cantidad y permita ver asuntos que ahora se desechan porque la cantidad impone una discriminación a grandes rasgos ¿verdad? yo creo yo no tengo ningún problema la ventaja mía es que yo fui juecesillo muchas gracias muchas gracias por la claridad y la disposición para responder las consultas y seguidamente seguidamente invito a don Oldemar Fallas quien va a otorgar los certificados de participación y dar cierre a la actividad muchas gracias gracias muy buenas tardes a todos buenas noches a los presentes es un honor para esta institución contar con don Fernando Cruz quien es parte de la historia viva del derecho costarricense todos los que hemos leído jurisprudencia de la sala constitucional podemos obtener certeza de eso lo vivimos cada día muchas gracias don Fernando por sus aportes la Universidad Internacional de las Américas confiere a Fernando Cruz Castro este certificado agradecimiento por su colaboración como expositor en la semana de la investigación con la charla justicia constitucional retos y objetivos del siglo veintiuno San José Costa Rica julio del dos mil dieciocho muchas gracias don Fernando esta es su casa sea bienvenido siempre estamos sumamente complacidos con la iniciativa de la universidad que está inmersa en lo que es la rectoría la vicerectoría de gestión de calidad el departamento de investigación y la dirección de derecho en que se desarrollen este tipo de actividades de la semana de la investigación este es un comienzo importante hoy es el segundo día toda la semana se va a estar teniendo eventos de esta calidad y esperamos que para todos ustedes sean de sumo provecho los invitamos a que sigan aportando en estos eventos sigan saliendo preguntas y también aporten ideas para los eventos que a futuro se puedan desarrollar les agradecemos de antemano la participación los invitamos para que visiten la agenda de los eventos que se están programando para toda la semana y para mañana que vamos a tener un conversatorio sobre la convocatoria a una asamblea constituyente va a ser muy importante porque va a complementar parte del tema que hoy don Fernando ha tratado aquí muchas gracias a todos los presentes muchas gracias don Fernando muchas gracias don Juan Luis don Máximo rector de la universidad muchas gracias a los profesores los invitamos de seguido a un cafecito y una vez que termine que regresen a clases porque hay que seguir trabajando gracias a todos buenas noches aplausos 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 aplausos